Sé honesto contigo mismo, con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que eres. No tienes que agradar ni complacer a nadie. Cuando seas honesto contigo, atraerás a personas que te amen y te valoren por lo que realmente eres. Sé lo que quieres recibir. Si quieres amor, da amor. Si quieres honestidad, no mientas. La congruencia es un privilegio que muy pocas personas pueden ostentar. El equilibrio entre el decir y el hacer define quién eres realmente. Si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, ya no es necesario escuchar sus palabras. Permíteme hacerte unas preguntas sencillas. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué quieres hoy? ¿Qué necesitas hoy para ser feliz? Responde a estas preguntas. Elabora un plan detallado y síguelo. No importa lo que sea, ni cuánto tiempo te lleve. El tiempo pasará de todos modos. Si eres honesto contigo mismo, tienes éxito asegurado. Sé honesto sobre lo que quieres en la vida y la vida te lo dará. Actúa bien porque ningún remordimiento te devolverá la paz cuando sea demasiado tarde. Sé auténtico. Sé tú mismo. Sé único. Sé sincero. Sé honesto. Sé humilde. Pero sobre todo, sé feliz. Por favor, en los comentarios responde a la pregunta. Eres honesto contigo mismo.